Iniciamos en América Latina, que hace 30 años miraba a expectante a Venezuela. Un militar desconocido encabezó un golpe de Estado que resultó fallido. Era Hugo Chávez y una frase que pronunció ese día marcó toda una generación. Crónicas en RTBC Noticias. La frase que pareció el epílogo del golpe de Estado resultó una advertencia. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Fue una amenaza del joven coronel Hugo Rafael Chávez Frías, que en ese momento no preocupó a nadie. Aquella noche, rodeado de micrófonos, estaba vencido en su intento golpista. Horas antes, sobre la medianoche del 4 de febrero de 1992, el oficial lideró un alzamiento de cerca de 2.000 hombres, desplegados en varios comandos, distintas ciudades y en puntos estratégicos. El principal, naturalmente, el Palacio de Miraflores, donde el presidente Carlos Andrés Pérez acababa de llegar del Foro Económico de Davos, mientras los militares insurrectos intentaban tomar la sede de gobierno y arrestar al mandatario a sangre y fuego. Carolina Pérez, hija del presidente, recuerda así ese día. La televisión colombiana registró ese momento y la conservación audiovisual es posible gracias a los archivos de señal memoria. Los militares que intentaron el golpe de estado en Venezuela fueron calificados de ayatolas por las despiadadas intenciones que tenían de tomarse el poder. Y el reportero a cargo del informe, Bernardo Vasco. Según denuncias hechas, estos golpistas intentaban, tras tomar el poder, fusilar en el Estadio Universitario de Caracas a todos los militares y civiles corruptos. Los periódicos al otro día titularon con el apoyo unánime a Pérez por parte de los mandatarios de la región. La presentadora Pilar Castaño presentó así una nota de seguimiento. El estado de alerta general transcurrió en Venezuela el primer día después del intento de golpe. En medio de una intensa vigilancia y de gran inquietud, los venezolanos trataron hoy de retornar a sus actividades normales. Y el corresponsal en Caracas narraba así el día después, en imágenes llenas de cicatrices y marcas, tras el viaje por los precarios enlaces satelitales de la época. Todo el mundo pensó en el colapso de Venezuela, pero no fue así, porque todo comenzó a funcionar normalmente. Los venezolanos parecían no enterarse de lo que había sucedido en la madrugada del martes, pese a los cerca de 100 muertos que dejó como desenlace la aventura militar de 1.600 uniformados. Era la primera vez que un noticiero mostraba a este señor vestido de camuflado, Hugo Chávez. Lo que vino después es una historia más conocida. Tras el intento de golpe, fue preso, pero el presidente Rafael Caldera, que derrocó a Carlos Andrés Pérez, lo indultó. ¡Viva Venezuela! ¡Bajo cadena! Chávez salió de la cárcel, se presentó a elecciones en 1999 y las ganó. Nunca más devolvió el poder. Y el heredero, designado a dedo por el líder, tras su muerte en 2013, tiene hoy al país sumido en la miseria, la hiperinflación y el hambre. Y es acusado por Estados Unidos como el líder de un grupo narcotraficante llamado el Cartel de los Soles. La frase entonces no fue epílogo. Compañeros, lamentablemente, por ahora... Sino prólogo de una historia que por ahora no termina.